Y seguimos informando con esta lamentable noticia que nos dio a conocer Heidi Gudiel, donde este joven lamentablemente perdió la vida en el boulevard Mauricio Oliva. Tenemos más elementos, Heidi, nuevamente, buenas noches. Continuando informando del lugar de los hechos, donde lamentablemente una persona ha perdido la vida en un fuerte accidente de tránsito. Han llegado los mamás, los familiares, la mamá está desconsolada, nerviosa ante este hecho, no lo puede creer sobre esta muerte de su hijo. Vamos a escuchar. Señora, señora, disculpe, ¿su hijo? Mi sobrino. ¿Usted lo cree? ¿Pero hay que perder un hijo? Tiene que estar dos o tres meses ahorita. Mi sobrino ahorita. ¿Cómo se llamaba su sobrino? ¿Cómo se llamaba su sobrino? Se llamaba José Roberto Muñoz. ¿Años tenía? Tiene 21. ¿Venía a comprar comida? No sé. ¿Dijo el hermano que venía a comprar comida? No, eso no sé, pero no en la calle. ¿No lo puede creer? ¿Cuál dice? ¿Usted ahorita está nerviosa? Sí. ¿Mamá de él? No está, eso veo, yo vivo solo aquí en la calle. La mamá en el agua fría y papá aquí viene a la fría de río. ¿Les avisaron? Sí, ahorita lo voy a avisar. ¿Es un originario de ellos? Del Corpo. Sí. ¿Repite el nombre de su sobrino? José Roberto Muñoz. José Roberto Muñoz, de 20 años, la familia está indignada, molesta. Tuvieron que tomarle la presión a este familiar. Tuvieron que venir las autoridades del 911 COPECO para poder auxiliar porque los nervios de estas personas están sumamente consternadas ante esta situación. El nerviosismo, crean que se vive aquí es bastante fuerte porque la gente está sumamente asustada, molesta ante estas imágenes tan fuertes. Todos estos niños que son familiares de ellos, ¿todos son familiares, papá? No, yo no. ¿Son familiares? ¿Ellos? ¿Eres amigos de ellos? Sí, ellos eran amigos. ¿Niños que están llorando también? Son hermanitos de ellos, sí. ¿Decían que tenía 20 años? 22 tenía. ¿Usted es Roberto con 3? Sí, no, yo no, yo es un... ¿Cómo se llamaba el muchacho? Se llamaba Joche. Joche le decía, bueno, qué lamentable sobre esta situación. ¿Era familiar suyo, verdad? No. Bueno, hay que respetar el dolor en estos momentos. Ellos son los hermanos que sobre este hecho... Vamos a tratar de... Walter, usted que es el presidente del patronato del barrio Suyapa, qué lamentable, Walter. Ah, demasiado lamentable la muerte de este pobre... Yo creo que es un cipote, creo. ¿De 22 años? 22 años, con todo un futuro, ¿verdad? Todo por parte del alcohol, ¿verdad? Andan bien tomados los muchachos. Los que venían a exceso de velocidad. Andan bien tomados, sí. Imagínense. Qué cosa, lo que pasa. Hay muchos nervios, se siente bastante nervios. Sí, y son de bastante bajo recurso. Ahorita, gracias a Dios, le hablé a Eres Andurá y nos va a dar el ataúd, ¿verdad? Eh, pero... Horrible, horrible, horrible. No, no hay... El llamado, porque fíjese que me dicen de que están haciendo mucho pique, van a exceso de velocidad. Sí, lo que pasa es que aquí quieren... En este boulevard necesitamos que la policía anden, que revise la gente, la que anda tomada y que los paren, porque aquí parece autopista, estas calles parecen autopista. Y el problema es que ni se dan cuenta, porque vienen desde muy atrás y casi levantan otro muchacho. Entonces, la policía debería trabajar más con eso. Por favor, va. Bueno, gracias, Walter Gidón, presidente del patronato del barrio Suyapa. Ya gestionaron el ataúd para esta persona que, lamentablemente, hasta estos momentos, la policía comenzó a hacer el cierre respectivo para poder trabajar y realizar el levantamiento cadavérico y, por supuesto, entregar el cuerpo a sus familiares. Compañeros, voy a retornar con ustedes a sus estudios principales de HCH Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Heidi Gudiel. Imágenes muy fuertes.